Si, perdonen mi pelo, no me he peinado, estoy limpiando a Monty Así que vamos a empezar Listo ¿Qué le falta? Monty, estoy happy porque tienes casa limpia Y ya empezó a comer Ay, mi chiquitín, coma mi chiquitín Ay, ¿cómo te gusta eso, güey? ¿Cómo pasó? Pero todo el tiempo voló Y para estas clases voy a tratar de no ¿Cómo decirle? De no hacerlo todo atorado como lo hice la otra vez Todo el mismo día y después así como que no tenía nada que hacer Igual estaba raspando, así como que tenía todo el día pero estaba raspando Entonces esta vez no quiero hacerlo así Ah, desayuné una salchicha, ayer me comí dos y dije no, demasiado vaca, voy a comer una De ahora en adelante Porque son salchichas que tienen un poquito de grasa Son como choricitos, eso es lo que es Entonces así como que no No Y creo que son de puerco Si mal no me equivoco A mí no me gusta comer el puerco porque a mí me dijeron que se morían electrocutados Entonces no me gusta comer puerco desde ahí Ah, más que el sabor no me gusta Pero sí Pero hay ciertas cosas que me gustan del puerco como el bacon, el tocino Tocineta He aprendido como se dice en varios países Pero sí, no puedo tener tanta grasa en mi cuerpo Así que no Y gracias a Jilly, Jilly es una cubana americana Que vive en Estados Unidos, valga la redundancia Y oh sí, estoy tomando Sprite Zero Porque tengo que acabarlas O sea, simplemente tengo muchas cosas Aunque esto no se vence Así que no hay excusa No, me provocó pues Dicen que es cero Pero aquí hay algo para que vean que no pueden confiar en las En las sodas Dice No una cantidad significante de 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 grasa Y grasas trans Y grasas colesterol Fibra Azúcar Vitamina A O sea, tiene Pero no mucho Entienden? O sea Dicen cero calorías Ajá Pero después dice En chiquitico Así como que Tienen la misma cantidad de azúcar Solo que le ponen otra cosa Para que te diga Oh, es light O es cero Yo tenía muchas discusiones con una persona Porque él creía que Por ejemplo La Petsy Max Tenía cero calorías Y no es así O sea Qué imbécil No es así Y Y lo peor es que era gordo Entonces era así como que No, es que estoy Solo tomo Petsy Magic Así Uno, dos, tres Así que no En serio Mi cara era así Y tú les Hay personas que tú les Explicas Y simplemente No quieren entender No es que no entiendan Es que no quieren entender Y Les voy a mostrar dos cosas Que compré Con el 20% De descuento En Sephora Lo cual estuvo buenísimo Creo que todavía está Cuches Así que las invito Si tienen algo Que comprar en Sephora Vayan ya Porque de verdad Te rebajan bastante Y yo pensaba Que estaba en multa Y la tipa me dice Tienes mil puntos Y yo Quiero usarlos Y ella que No se canjean Y yo Oh no Guárdalo Pensé que estaba en multa Esta paleta Que este es un Gilly Make Me Do It Porque no es YouTube Y es una paleta De Benefit Pero lo que me gusta Odiaba que sea así Toda navideña Porque que fastidio Ese paquete así Pero Lo bueno es que te trae Casi Casi todos los blush De De Benefit Lo cual yo los quería todos Y bueno Qué gran oportunidad Tenerlos aquí Más un iluminador Que se llama Whatsapp Y el Hula Que es el bronceador Ya yo lo tengo En tamaño real Que lo compré En oferta Pero Más bien Esto Me salió Si le pones Como 3 dólares más Me salió el mismo precio Que me salió Solo uno Y esto es un Jessica Make Me Do It Los tengo aquí En este potecito Con estas donas Aquí como decoración Y son los Cat Bundy Los mini lipsticks Son súper pequeños Mírenme Pero Ella lo dijo O sea Cuando te vas a gastar Un labial Y eso fue lo que Me hizo comprarlo Y este es mi favorito Yo quería este No se ve No enfoca Ahí está Bueno se llama Agatha Lo que pasa Es que está mini Pero es un Nut Y me encanta Y creo que me lo voy a poner hoy Estamos en Fall Se supone que Deberíamos usar Colores fuertes Como Bumpy Y eso Pero No debería sacar Tanto la barra Es que creo que es mini Y saco toda la barra Y se me puede partir Me queda muy feo A mi me gusta Pero es que como No tengo paquillaje Hoy se va a ver muy feo Creo que no me lo va a perder Que fue que le eché un poquitico De morado Así no perdí el labial Y hice como un color nuevo Este entre fall Y ¿Cómo es que se llama? Y Y verano Pero es que se siente Como verano hoy Así que Y hoy voy a pasar Una noticia Súper chévere Que se las voy a relevar En el transcurso del día Si es que llega Pero bueno Ya veremos Ok Este Wait Me había olvidado algo Pero por esto Fue así como que Nada pasó Estaba diciendo Que tengo tanto tiempo Que no salgo de la casa Estoy así como que Wow Todo es nuevo Y después de invernar El sol es algo que No Puedo tolerar Es algo que Daña mis ojos Daña mis ojos Es algo así como Wow La crema está fría Fría así como congelada Y he estado en el carro Todo este tiempo Así que Bueno Es que hizo fría El fin de semana Pero hoy está A 70 A casi 80 Está congelada Está súper fría Pero se siente bien Alguien va a poner ATT Ahora un problema ¿Qué has hecho? Huele rico 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 Bueno vámonos Que no tengo mucho tiempo Ya salí de la escuela De hecho salí mucho más temprano Pero fui a comer con una amiga Porque no había internet Y súper No había internet Voy ahorita a A una farmacia que Trae productos De DeBall Porque estoy buscando Una paleta Y ese Walgreens Tiene como una boutique Al lado Y tiene la paleta Entonces Estoy buscando eso Y comí en Olive Garden Pero fue demasiado cómico Porque No me comí casi la pasta Solo comí el pollo Y Y el brócoli Porque yo le pongo brócoli A mi chicken alfredo Pero así como que No me gusta Ponerle ¿Cómo se llama? No me gusta ponerle Como mucho queso Ni sal O sea no me gusta Y El pan estaba Súper salado Pero Súper Súper Salado Y la cosa de matemáticas Se ve bien chévere Bueno Me gustó la primera discusión Es súper fácil Después empiezan A poner la dígans Y al llegar a la casa Tengo que hacer unas cosas Pero ya O sea es todo Para lograr tener una Positiva ¿Ustedes se acuerdan cuando te Te daban O sea te daban Notas en Venezuela Creo que era En primaria Que te daban A, B, C, D Bueno Así es en Estados Unidos Y las notas son Las notas son que si Es que me dio un escalofrío No sé si lo notaron Pero cada vez que me hace un escalofrío feo Siempre Lo siento Lo siento Me dio un escalofrío feo Me persino Porque uno nunca sabe Por qué eso pasa Son así como No sé Como mala vibra Entonces Sá, 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 Sá Sá, Sá No doy tomar la vibra En mi En mi vida Tengo que manejar demasiado Para ir a ese sitio Por algo tan estúpido Saben Tengo una pregunta para ustedes ¿Qué es lo que Porque ustedes creen Que los youtubers Se vuelven famosos? O sea ¿Qué es lo que los hace ser famosos? Porque es así como que A mí me parecía tan surreal Que te pudieras hacer famoso En youtube Así famoso tipo estrella Pero ¿Por qué? Yo digo O sea Mi respuesta es Porque los suscriptores Como que se vuelven adictos Porque yo estoy adicta A una A una blogger Y no importa Si lo que está haciendo Es estúpido Me encanta Una cosa así Y es así como que Y compro casi que Toda su mercancía Bueno la que puedo ¿No? Porque hay veces Que ella pone Libros en 30 dólares Que son libros estúpidos Entonces No Pero Sí O sea ¿Qué los hace famosos? ¿Ustedes creen que eso Que la fama se paga? Yo creo que son Los suscriptores Que Que no sé Les da como Como una Masa Y todos Como que Energía colectiva Hace que esa persona Lleguen más personas A ese canal Y eso es lo que digo yo A mí lo que me importa A mí en youtube Es poner mis videos Que mis videos se vean Y que haya interacción Creo que eso es lo más importante De youtube Porque Como podrán ver Yo planeo Dedicarme A otra cosa O sea Yo voy a vivir Simplemente De otra cosa Siento que Yo si entretengo A las personas Pero no nací Para entretener Creo que nací Para observar Y nací Sobre todo Lo más importante Lo que me hace ser yo Es que nací Para salvar vidas Y no vidas humanas Como pueden ver La balanza O sea La dirección De mi rumbo Era hacia Salvar vidas humanas Y Esto me gustaría Ser famoso Me gustaría ser Como un César Millán Pero de gatos Sé que hay uno Que se llame Que mi gato Del demonio Pero A mí me gustaría Ser De eso Pero De gatos Siento que Los entiendo Demasiado bien Y Y los sé manejar Yo sé manejar Muchos gatos Gatos bravos Y todo De hecho Fui la única Que agarró Un gato Así De las dos internas Que agarró Un gato Furioso O sea Gato salvaje Fui yo Con mi guante Obviamente No me voy a exponer Con mi equipo Necesario Para Pero yo O sea Yo como que Ellos me respetan Yo los respeto a ellos Y a mí nos comunicamos En esa tienda No estaba Tenían todas Menos esa Así que Como que se llama Voy a ir a una tienda Que se llama Coles Que según Todos los reviews Que vi Este Lo tienen allí Entonces Voy a ver Pero Voy a estar Super perdida Porque nunca he estado En esa tienda Nunca he ido Coles En mi vida Así que bueno Bueno Ya soy No las encontré Pero sabes Cuando estás buscando Algo Que no estás Este Que no estás Ni siquiera pensabas Que les iba a encontrar Bueno Eso fue lo que me pasó Pero ya son las Cuatro de la tarde Entonces ya Me quiero ir a la casa A hacer la Que de verdad Importa Que es la tarea Así que No Yo sé dónde venden DeBomb Cosmetics Pero es así Como que ellos No la tienen Tienen todas las demás Pero esa no Así que lo que tengo que hacer Es esperar un poquito A que le llegue Ya No es mucho Y sí Lo que tengo que Quiero ir a la casa Para hacer las tareas Quiero En esta Si voy a salir bien En esta ¿Cómo es que se llama? En este curso Si voy a salir bien La verdad Que el otro Fue demasiado fuerte Demasiado fuerte Fuerte Ay Me duelen las orejas Escuchis Demasiado Es que Tuve como mucho tiempo Sin usar los arcillos Y Ahora como que No me los volví a poner Y entonces como que El huequito estaba Un poquito ya cerrándose Y yo le volví a meter El hierro Entonces Se abrieron Nada Yo tenía Les voy a contar Yo tenía unos arcillos Que eran así de gruesos Y No tan gruesos Pues Pero eran gruesos Son los que Con los que le abren Las cosas a los bebés Pero como eso era de oro Le hacían bien A mis orejas Y yo me los metía Y se me Se me ponía La oreja horrible Pero a mí me gustaban Que esos huecos Me gustaban Esos huecos Que estuviera bien Que estuviera bien grande El hueco Para ponerme Todos los arcillos Que yo quisiera Además que me gustaban Porque eran de oro Y no Me infectaban La oreja Entonces Que fea Mi conversación ¿Verdad? Le quería mostrar Mi nuevo Iphone 6 Y es color dorado Y esto es plástico Porque me dio miedo Eso del Del cristal Por eso Si se ve bueno Si se va a partir Es súper fino O sea Delgadito Para lo que Eran los Iphone antes Escuché Mua